... ... ... ... ¿Qué fue lo que pasó? Al parecer él perdió el control ahí en esa curva, porque él fue a comprarle la cama y los gaveteros a sus niñas, a sus dos hijas. Entonces lamentablemente sucedió eso, no sé si fue un fallo del vehículo o algo así, pero lamentablemente salió una, falleció una así. ¿Y ellos estaban afuera o venían con él? No, venían con él dentro de la camioneta. ¿Venían cargados de la cama y gaveteros? Sí, de la cama y de gaveteros. Va a comprarle esa cama para él. Explícanos también. No, para el 6 de venida y perdió el control ahí en la tuya y me dijo, ¿cómo? Y ponte loco. Y falleció una de las niñas de él. Vivía por... 14 años tenía. ¿Vivía por aquí mismo? Sí, ellos viven en... ¿cómo que le dicen? En Paso de Mosca. Paso de Mosca. Paso de Mosca, ahí venía. ¿De Romero? ¿Eso ya pertenece a Paso de Mosca? Claro. Ya tú se acuerdan de una niña de 5 años que está bien, gracias a Dios. ¿Cuál es la situación aparte de la muerte? ¿Cuánto? ¿Qué más hay? ¿Perdón? ¿Aparte de la muerte? ¿Qué más hay? No, nada más fue... ¿Herido cuánto? No, el señor que es un pie herido y la niña le tiene como una rasturita en el cuello. ¿Cómo le llaman a esto aquí? ¿Cancalarreña? Había visto ya dos o tres accidentes, pero el chofer dice que los frenos le fallan, estaban malos. Y parece el impacto, con el impacto la niña se dio, se dio el golpe hacia la bandida de abajo, aquí en el mes agres. Si la otra niña está bien, está estable. Y están esperando por nuestra familia, creo que son padres, nosotros estamos más o menos que... Pero se les suelta la ciudadanía, que andemos a poca velocidad y si queremos algo dañado, no salimos. Y tratar de no andar con niños adelante, en el asiento de adelante, eso es muy peligroso. Las niñas venían adelante, entonces eso es muy peligroso, no cargarlo adelante, además que tenía fallo en los frenos. Y su familia venía, su hermano de la niña venía mañana de Estados Unidos, y ellos salían a comprar eso para recibirlo a ellos. Es todo, gracias. Gracias. Gracias.